Hola, buenas tardes. El propósito de esta grabación es explicaros cómo podemos utilizar el editor de ecuaciones para mandar mensajes a los foros de dudas, de problemas, de la aula virtual. Cuando queremos escribir algo, por ejemplo, con fórmulas, en una pizarra, no hay ningún problema porque dibujamos con el lápiz. Por ejemplo, imaginad que queremos dejar una nota a alguien y decimos, no sé cómo resolver esta ecuación. Escribimos la ecuación. Ese es el problema, cómo hacerlo en un foro o cómo mandarlo mediante un mensaje de correo electrónico. Y ponemos, ¿alguien puede ayudarme? Ayudarme. Vale. Bueno, entonces vamos al foro. Nos vamos al foro del aula virtual. Estamos en el aula virtual. Bien, ahí tenemos un foro de dudas. Vamos a verlo. Y colocamos aquí un tema, un nuevo tema, en el asunto, una duda. Bueno, no sé cómo seguir. Y aquí, en el cuerpo del mensaje, ponemos, alguien puede ayudarme a resolver esta ecuación. Bueno, ahora, ahí está el problema. ¿Cómo ponemos, cómo pintamos la ecuación ahí? Claro que podríamos poner x partido por 1 menos x igual a 1 medio. Eso, evidentemente, siempre podemos hacerlo. Y se entiende. Pero ocurre que si no utilizamos un editor de ecuaciones, cuando hay muchos pasos, muchas ecuaciones, muchos símbolos matemáticos, esto será un galimatías. Será muy difícil expresarnos de esta manera. Así que vamos a dibujarla bien utilizando el editor de ecuaciones. Vamos a ver. Vamos a la bola virtual otra vez. A ver, un momentito. Aquí mismo. En el marco lateral izquierdo os puse una ayuda para editar las ecuaciones, que es esta, CodeCox. ¿Vale? Si estamos trabajando en línea, esto nos viene muy bien. Aparece aquí un panel donde confeccionar nuestra ecuación, paseándonos por los conjuntos de caracteres matemáticos que estáis viendo ahora en pantalla. Fijaros que lo que queremos para escribir la ecuación, tal como aparecería escrita, dibujada en una pizarra, pues esto nos viene muy bien, la fracción. Ponemos fracción y aparece un esqueleto de un código en el que en las primeras llaves podemos poner el numerador y en las segundas llaves el denominador. Si os fijáis, aquí abajo nos va a ir apareciendo tal cual veríamos la ecuación que estamos editando. Ahora nos queda poner igual, otra vez fracción, para poner un medio. Y finalmente tenemos que restar el término 1 partido por x. 1 partido por x y, bueno, con un vistazo vemos que esto ya nos vale. Esto nos gustaría que se viera en el mensaje que vamos a mandar, esto de ahí. Podríamos descargarlo con una imagen GIF y pegarlo, pero es más sencillo hacer lo siguiente. Seleccionamos el código que hemos generado con esta utilidad. Por cierto, esto que estamos utilizando se llama la TEC. Es un sistema de composición de textos que permite el uso de caracteres matemáticos y se usa mucho en cualquier rama de la ciencia para hacer publicaciones. Lo que estamos viendo concretamente aquí es solo una pequeña utilidad que nos basta para escribir ecuaciones en mensajes de correo electrónico o lo que sea que hagamos en el aula virtual. Pero podríamos, mediante este sistema de composición de textos, editar hojas de problemas, editar libros, etc. Tiene muchas posibilidades. Bueno, lo copiamos, control-c, acordaros, y nos vamos aquí, donde estábamos confeccionando la duda que queríamos resolver. Ahora se nos ha ido la duda que estábamos... ...el mensaje que había empezado a poner. Bueno, lo vuelvo a poner. A ver, colocar un nuevo tema aquí. Pues una duda. No sé cómo seguir. Lo vuelvo a hacer, ¿eh? Y aquí, en el cuerpo del mensaje, tenemos que poner... ¿Alguien puede ayudarme a resolver esta ecuación? Esto lo habíamos escrito antes, pero al irnos a la ayuda que os he acabado de comentar, que he utilizado, se nos ha ido. Bueno, pues entonces aquí la ecuación es esta. ¿Vale? Si nosotros enviamos esto tal cual, enviar al foro, veréis que no se verá la fórmula, digamos, pintada. Si vemos lo que hemos hecho, no aparece aquí la fórmula, solo el código de la fórmula. Bien, voy a editar y añadir en los flancos del código un doble dólar, un símbolo de dólar doblado a la izquierda y a la derecha del código que acabo de copiar. Bueno, incluso podríamos centrarlo. Y ahora aquí pondría poner... Quedaría muy agradecido... O gracias por anticipado... Y saludos... Y Agustín, por ejemplo. Imaginaros que quien manda esto es un estudiante que se llama Agustín, y que lo van a leer sus compañeros, además del profesor. Bueno, pues guardamos los cambios, continuamos, y fijaros que ahora sí ha aparecido la grafía de la ecuación que hemos editado. Bueno, de esta manera no hace falta que... hagamos una foto en el manuscrito, subamos la foto en un archivo, y eso está bien si tenemos un ejercicio largo, que no tenemos mucho tiempo para hacer este tipo de cosas, y hacemos una foto y la subimos. Pero para pequeñas cositas, pues va muy bien utilizar este recurso. Nos permite prescindir del recurso de la fotografía. Hacer una fotografía, convertir lo que hemos fotografiado a PDF, subirlo... En fin, es una buena cosa para intervenir en los foros de dudas y problemas. Espero que hayáis entendido qué es lo que os he querido comunicar con esa pequeña herramienta, y si tenéis alguna duda, con el proyector en clase lo podemos resolver de una manera mucho más efectiva. Así que os invito a que lo probéis y os animéis a participar. Hasta la próxima.